Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 y estamos en un nuevo capítulo de Estadios, Tour y Museos. Esta sección donde visitamos los estadios de fútbol del mundo, estuvimos en todas partes ya, pero esta vez es especial, un estadio mundialista, acá en Córdoba, en Argentina. El estadio que antes se llamaba Olímpico de Córdoba, ahora se llama Mario Alberto Kempe de 2010. Bien merecido lo tiene el matador cordobés, campeón del mundo, una de las máximas leyendas, no solo del fútbol argentino, sino del fútbol mundial. Hace local talleres, pero también lo usó todos los equipos de Córdoba, Belgrano, Instituto, Racing y sobre todo la selección argentina que jugó varios partidos acá. Se jugó el Mundial 78, final de Sudamericana, seguramente le va a tocar final del Libertador alguna vez, así que ahí vamos a conocer el estadio Mario Alberto Kempe acá en Córdoba. Ingresando al estadio nos encontramos con el Museo Provincial del Deporte Cordobés, donde nos da la bienvenida con los diferentes clubes por donde pasó el matador Kempes. Y después encontramos camisetas de varios clubes o de glorias del deporte cordobés que jugaron en grandes clubes a lo largo del mundo. También, como decíamos, los clubes cordobeses que jugaron acá, Talleres, Belgrano, Instituto, Racing. Y después un espacio dedicado a los deportes olímpicos, donde tenemos una remera de Denver que lo usó Facu Campas, o remera de Fabricio Berto. También encontramos indumentaria de las Leonas o de diferentes deportes que representaron cordobeses a lo largo de la historia. Vemos a Meolanzan, a Albandián también. Por supuesto, no podía faltar el espacio dedicado al matador, donde encontramos la histórica camiseta que usó en el Valencia. Todas las entradas del Mundial 78, que para los que no sabían, hay un partido 39 que no se jugó, que era un partido de desempate, por si se empataba en los 120 minutos. Por suerte, está la entrada también de la final, que ganamos 3-1 Holanda. Está el autotroll, que nos indicaba antes la formación, los goles, y tenía un reloj en el estadio. Y vemos la jornada inaugural de este estadio previo al Mundial, donde jugó la selección argentina. También tenemos imágenes de ese Mundial y los partidos que se jugaron acá. Ahí vemos a Teófilo Cubillas, un partido entre Alemania y México. Y camisetas que se usaron en ese Mundial. Vemos una de Holanda y una de Michel Platini, que dejó a este museo. También camisetas que fueron intercambiando figuras, como el Piojo López, por ejemplo, que intercambió en el Mundial 98 y que dejó en este museo. Vemos también una de Cuchufo y una que intercambió de Austria para él. Las pelotas de la final de la Sudamericana, que decimos que se jugó acá entre Independiente del Valle y San Pablo. Y también de un partido de eliminatorias. Vemos un auto de Pedernera, histórico cordobés en el automovilismo. Y no podía faltar el espacio a Diego Armando Maradona, con una camiseta increíble del Napoli, cuando recién llegaba Diego. Ahí tenemos un reloj también del Astro Argentino. Y el espacio a Mario Alberto Kempe con la Copa del Mundo. Y a otro cordobés campeón del mundo también, como Julián Álvarez. Tenemos también camiseta de Messi, que jugó varias veces en este estadio. Y de Dybala, claro, cordobés también. Vemos una medalla de campeón del mundo de Ardiles, que le regalaron en 2006 en homenaje. Y como era el estadio antes, que tenía una sola tribuna techada, ahora en estos momentos se completaron las cuatro tribunas tienen techo. Vemos imágenes con los equipos de grabación que se usaban en la época del Mundial 78 y cómo quedó el estadio ahora. Después también el tour te permite pasar al vestuario. En este caso es el vestuario visitante, pero es el que usa talleres cuando hace local acá. Ahora le voy a dar la explicación. Y podemos pasar al mítico Mario Alberto Kempe. Es un gran estadio, el segundo más grande de Argentina. Y se puede entrar también al estadio con el tour. Es la verdad que imponente, increíble, el segundo estadio más grande de Argentina. El Mario Alberto Kempe es un lujo estar acá. Acá nomás del banco suplentes, de la cancha. Un dato particular es que el vestuario que entramos es el vestuario generalmente local, pero talleres. No usa ese vestuario cuando hace local acá, sino que usa el vestuario visitante. ¿Por qué? Porque da la tribuna norte, que es donde se sitúa la hinchada de talleres. Y esto tiene una explicación. La tribuna norte se llama Willington, que es un ídolo de talleres. Y la tribuna sur se llama Artil, que es un ídolo de Belgrano. Es por eso que ese cambio lo usa talleres y usa el vestuario de la tribuna, que en un partido normal sería visitante. Un estadio con muchísima historia, muchísima gloria. Que pasaron por acá, muchísimos partidos inolvidables que ya veníamos mencionando también en el video. Es un lujo. Ahí les dejo un poco más las imágenes. Y a mi espalda la tribuna techada es la única que quedó así desde el 78, la única que estaba techada, que tenía las dos tribunas. De ahí toda la otra parte del estadio se remodeló. Vimos adentro el museo, pero les muestro igual cómo estaba el estadio antes y cómo está ahora. La verdad que la remodelación fue increíble. Y a mí me cae muy bien también el cambio de nombre. Obviamente le da una mística y algo súper merecido para uno de los mejores jugadores de la historia, como vengo diciendo. Y sin duda de la historia argentina como es Mario Alberto Kempes. La verdad que me encantó el tour y el museo del estadio Mario Alberto Kempes. Me sorprendió ya que en Argentina hay muy pocos estadios que tienen la posibilidad de realizar un tour, de entrar a su museo. Y el de este estadio está completamente a la altura de un estadio mundialista y de, como decimos, un estadio tan importante para nuestro país. Es por eso que la clasificación que le doy es un 8. No le pongo un 10 porque quizás hay muchas cosas que no innovaron mucho, pero todo lo demás me gustó, sobre todo, que no lo dije, es que es gratuito. No te cobran nada ni por realizar el tour al estadio, ni por entrar al museo. Así que eso le suma un montón. Si te gustó este video no olvides de darle like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Me ayudás un montón haciendo eso. Y también te dejo, por si querés saber más del estadio Mario Alberto Kempes, en la descripción un video que hice entrevistando al encargado del Museo Provincial del Deporte, donde nos cuentan muchos más detalles sobre este gran estadio. La tabla de los estadios queda así. Con 10 puntos se ubican el Alianza Arena, el Old Trafford, el Parque de los Príncipes y el Zambamés. Con 9 puntos está el Estadio Metropolitano, el Etihad Stadium, el Juventus Stadium, el Emirates Stadium del Arsenal y el Maracaná. También con 9 se ubican el Camp Nou y el Sánchez Pijuán. Con 8 puntos está el Stamford Bridge, el Anfield, el Estadio del Tottenham, el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, el Estadio Monumental. Ahora el Mario Alberto Kempes, el Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors y el Gigante Arroyito del Rosario Central. Con 7 puntos quedaron el Estadio Centenario de Montevideo, el Deutsche Bank Park y el Santiago Bernabéu Viejo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.